Bueno, buenos días a todos. Es una responsabilidad arrancar el primero. Por donde quería empezar era por una idea que me parece crucial. Los tiempos no es que estén cambiando, los tiempos ya han cambiado. Nada volverá a ser igual, ni siquiera nuestra organización, a lo que han sido las cosas en los últimos 20 años. Es así. Con 6 millones de parados, cientos de miles de familias abocadas o desahuciadas, con los trabajadores más explotados que nunca hemos tenido en años, los jóvenes a la cabeza, aunque siempre no han estado, nada volverá a ser igual. Estamos viviendo un momento en el que realmente la contradicción es la profunda crisis con que llegamos el conjunto de las organizaciones de izquierdas a esta situación. Y esa es la situación que hay que resolver. La clase trabajadora, con todos sus problemas, sus defectos, la juventud, está empezando a ponerse en marcha otra vez. E Izquierda Unida tiene una ocasión y una responsabilidad en ser capaces de darles una respuesta a los interrogantes, a las preguntas, a las inquietudes que tienen y a explicarles que es posible transformar la sociedad. Que el capitalismo es un callejón sin salida y que el socialismo no es ninguna utopía, es algo viable. Y eso es la situación que ahora tenemos sobre la mesa. Creo que a escala federal estamos intentando ponernos al nivel que las circunstancias lo requieren. Y Madrid en esa tarea es una de las federaciones comerciales. Madrid está llena de militantes, la inmensa mayoría de sus militantes se dejan la piel, no ahora sino desde hace años, peleando por defender los intereses de los trabajadores. Pero es necesario también poner sobre la mesa que desde nuestra propia organización estamos poniendo obstáculos al desarrollo que podríamos estar teniendo como organización. Y nos llevamos en esta candidatura, queremos ir a pelear para corregir, para cambiar esas políticas. Porque por mucho que luchemos por una sanidad pública, si luego en los consejos de administración o en las asambleas generales de Caja Madrid, por ejemplo, votamos a favor de la privatización como ha sucedido, estamos tirando piedras por el resto de los trabajadores. Es más, es más, es más. Si intentamos ganar en una resolución lo que no hemos ganado en el debate político, eso no es democracia interna, eso es tirar piedras sobre los colegios. Democracia interna no es dotar cada tres años que nos gobierna, es ser los dueños en el día a día de la organización y para eso hay que crear las condiciones. Con esas ideas queremos ir a pelear al federal, con esas ideas queremos pelear aquí. Porque pensamos, los resultados de Galicia, la situación social que estamos viviendo, nos hace ser optimistas. Desde esta candidatura no todos pensamos lo mismo de todo, pero sí hay dos cosas a las que nos comprometemos. A pelear por una política consecuentemente anticapitalista y segundo, a pelear por la democracia interna, consecuentemente anticapitalista. Os llamamos, no solo a que os bebéis a los delegados que estáis aquí, os llamamos a que trasladéis a toda la organización que hay que tomar Izquierda Unida por parte de su militancia. En Madrid, en todo el Estado. Es nuestra organización, es nuestra obligación responsabilizarnos de que esto salga adelante.